6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo, vale No supe porque tu eres como yo, te gusta bailar cuando suena el dembo La noche esta buena y bailando contigo se pone mejor No supe porque tu eres como yo, te gusta bailar cuando suena el dembo La noche esta buena y bailando contigo se pone mejor Se juta, cuando hay escalofrío es sinónimo de palo Eso no es producto de la imaginación, ni tampoco de la ciencia ficción La pista habla por si sola, sientes el beat y la vibración La disco brinca fuera de control, toda la gente vive sin control Las nenas sexys bailan sin control, sexo sin control, todo sin control El pato de la laguna, al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó Muchos ya tengan cuidado, por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón Vista la pata la deja en show, si te descuidas te paga el pantalón y ya tu sabes mi amor Y le mete cua, cua 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 a la pata cha, cha 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 Y le mete cua, 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 cua a la papa Y le mete cua, 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 cua a la papa Tengo en esta historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Yo sé que la mujer que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiero a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como lo tiene Hago música que entretiene Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Para leer, visión, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!